¡Un minuto! Arriba, arriba, áspero, ¿eh? ¿Cuántas veces te voy a decir? Arriba, 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 ahí. Arriba, 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 seguí arriba, seguí arriba, arriba, ahí. Entra, salí, a los costados. Seguí, seguí trabajando, seguí trabajando, motoreo. Cantidad, 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 cantidad. Seguí arriba, seguí arriba, seguí arriba. Seguí arriba, no vaya de frente, hay que trabajar a los costados. No vaya de frente, ahí. Trabajá para los costados. ¡30 segundos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!